Saludos loconas y locones, yo soy el locon gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1 Vamos a abarcar tres temas muy interesantes Hablaremos del Warfranston John Blow que le ponen un modo manco, supermanco, un parche, una actualización Que el juego ahora es más fácil por queja de los mancos También vamos a hablar de Cyberpunk 2077 y lo que es CD Projekt que se sube a la ideología de género Y ahora no puedes elegir hombre o mujer Vamos a hablar de todo esto Y por último hablaremos del proyecto Resistencia del nuevo Resident Evil Pues bien, dejando todo claro Vamos el mumbú, vamos y ya Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 Y el primer tema que vamos a abarcar es sobre Warfranston John Blow Que muchos usuarios se quejaban, criticaban la dificultad del videojuego Es increíble señores, yo nunca noté, yo no lo he jugado todavía Pero nunca vi gente quejándose de la dificultad Claro, los mancos siempre se quejan de todo Los mancos cualquier cosa que le cueste algo empiezan a llorar Bájale la dificultad, está muy difícil Yo estoy impuesto a solamente darle para el antidisparar Por favor, no Bájale la dificultad Yo solamente quiero disfrutar del videojuego No me gusta que me pongan pega No me gusta que realmente me mate mucho un jefe No, 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 no Por favor, actualícenlo Póngale un modo manco O una actualización manca Para poder avanzar Así son la gran mayoría Hoy en día, los jugadores de hoy en día Son manquísimos la gran mayoría Quejarse de Warfranston John Blow Que seguramente tiene una dificultad Más o menos como los Warfranston Que claramente no son un paseo Pero tampoco son tan difíciles La nueva actualización va a tener Más check point Más check point También va a tener mucha munición Muchísimas municiones Que vas a andar detrás de ti Con un camión de municiones Y también que los jefes finales serán más fáciles Es increíble señores Es increíble Cómo se queja hoy en día La mayoría de jugadores Dan pena y vergüenza Pena y vergüenza dan Y luego muchos Otros me lo dicen de broma Pero vienen muchos Que creen que me dicen manco de verdad Vienen y me llama manco Porque yo juego videojuegos Como Dark Souls Como Bloodborne Juego videojuegos Como Sekiro Como Neo Como QG O Celeste Videojuegos así Que son complicados Me ven perder Y me llaman manco a la primera Este es un manco Claro Como yo juego en vivo Yo no subo gameplay Como hay muchos Que suben gameplay Borra todas las veces Que muere Y solamente pone Cuando pasa el nivel Eso yo le llaman pro Pero una persona Que demuestra en vivo Y en directo No, no, no Era un manco Era un manco Era un manco La gran mayoría Como ya dije Me lo dice de broma Hay otros que me lo dicen En serio Es porque realmente Yo no le caigo bien Porque le digo Las verdades de su compañía Y no tiene como Desquitarse Y me llaman manco Simplemente por Llamarme manco Ven que los demás Me dice manco Cree que soy un manco Y me llaman manco Cuando juegan fifa Cuando juegan call of duty Cuando hacen tres kills En fortnite O apex legend Ya se creen pro Pero juegan un videojuego Que realmente es un reto Y andan llorando Como nenas Y lo dejan de lado No lo terminan Y luego vienen Y me llaman manco Cuanta hipócrita De jugadores Hoy en día Yo me atrevo a decir Que la gran mayoría La gran mayoría De jugadores Hoy en día La gran mayoría Son mancos Son mancos Le ponen un reto Y realmente dejan de jugar O se van a jugar otra cosa Y luego le llaman manco A otro No le dicen manco A lo que tienen que decirle manco Pero lo que me choca un poco De los hipócritas Es que van a otros canales Juegan otra cosa Y si juegan un juego difícil Y los rematan Los requetematan Mueren Nunca le llaman manco Porque ese canal Realmente habla De lo que ellos quieren Y lo apoyan Pero como soy yo Y realmente le digo Sus verdades Me llaman manco Y se desquitan conmigo Pero saben que Sigan con su hipocresía Sigan jugando Callado Call of Duty FIFA Todos esos videojuegos Minecraft Porque hay mucha hora Jugando Minecraft Y todo eso Porque realmente juegan La moda Siganme llamando manco Cuando ustedes son unos Hipócritas Y le digo yo La verdad Son unos mancos Vamos con la siguiente noticia Muy bien Vamos con nuestro Segundo tema Y es relacionado Con Cyberpunk 2077 Y lo que es CD Projekt Pues bien antes Se podía elegir Entre hombre O mujer Masculino O femenino Y ahora se ha quitado Ahora se ha eliminado Y no sé lo que van a poner Ahora Ahora no hay género Ahora no hay género Y todo esto surge Por la ideología de género Que se está hablando Últimamente Que para mí es algo estúpido Es algo absurdo Que nadie nace Realmente con un sexo Si no es supuestamente La política de hoy en día Que te lleva a ti A creer que tú eres Por ejemplo una mujer O tú eres un hombre Que nadie nace Con ningún género Ni masculino Ni femenino Sino que esto es Implantado supuestamente Por los gobiernos La estupidez más grande Que yo he visto en mi vida Es esto La ideología de género Pueden molestarle a algunos Pero es mi opinión Y es la verdad Todo esto es genético Una mujer es una mujer Genéticamente También en el cerebro Se puede diferenciar Todo esto Una mujer piensa Diferente al hombre Y un hombre piensa Diferente a la mujer Y genéticamente No son iguales Entonces que esto de No que una mujer Puede nacer un hombre O puede creerse Que es un hombre Y es un hombre O un hombre puede creer Que es una mujer Y es una mujer Esto es algo estúpido Y lo que hace CD Projekt Es contentar A esta gente Lo que es Marvel Que yo he visto Últimamente Hace un tiempo Con esto de lo Políticamente correcto Y muchas compañías Que se están subiendo A esto Realmente me da Pen y vergüenza A mi me importa Que sea CD Projekt Pero claramente esto Esto es ya un negocio Están tomando Lo que es lo correcto La ideología de género Como un negocio Y hay muchas cosas detrás Que no quiero indagar mucho Con esto de la ideología de género Que busca destruir La familia de hoy en día Común De un padre Una madre Todo esto Se quiere cargar Todo esto Siendo sincero No me quiero meter muy hondo Con este asunto Porque hay cosas mayores Hay muchas cosas también Que tienen que ver Con esto de la orto Ya saben que también Hay cosas que tienen que ver Con esto Y hay mucho dinero Para un Todo el mundo sabe El que realmente Se informa bien Y también me da pena Que yo no pueda hablar Libremente Porque te ponen Un icono amarillo Y realmente Porque las marcas No quieren que se hagan Esto es una M Esto es una M Hoy en día También la libertad De expresión Te la quieren quitar Con esto de No digas esto O no monetizas el video Esto es una M Esto Pero no Me quiero centrar en eso Me voy a centrar En el videojuego Lo que está haciendo CD Projekt No me gusta Claramente las compañías Se suben a esto Pero como ya dije Esto es Más marketing Que otra cosa Están haciéndolo Políticamente correcto Un negocio Están haciendo La ideología de género Un negocio Que si esto sigue así Se va a cargar Lo que todos conocemos Como hoy en día De un hombre Una mujer De la familia Todo se irá Al mismo Carajo Pero bueno Viene CD Projekt Ahora elimina esto Para contentar Un grupo Para contentar A la agenda No política No vamos a incluir Ningún género Cada quien que ponga Lo que le dé la gana Si yo quiero hacer Un hombre Con cabeza de mujer Con por ejemplo Con mi parte Pero con pechos Haga lo que usted Le dé la gana Haga un monstruo Ahí Pero haga lo que usted Quiera Simplemente porque Ya sabe la ideología De género Y para contentar Ese grupo CD Projekt Me da pena Y vergüenza Tu actitud Puedes hacer Buenos videojuegos Lo que tú quieras Pero realmente Te fuiste Por el lado fácil Para contentar Un grupo Y claramente Estás contribuyendo A esto Que está jodiendo A la humanidad Y eso me decepciona De CD Projekt Claramente Dejaste mucho Que desear Quitando esto Dándole razón A gente que ni la tiene Y esto me da pena Realmente también De CD Projekt Que usa esto Como marketing También lo usa Como marketing Vamos con la siguiente Noticia Porque no quiero Abarcar mucho Este tema Es delicado Y la verdad Me enfada mucho Muy bien Vamos con este Último tema Ya para cerrar Estas noticias 3x1 Y se hace oficial El nuevo Resident Evil Se llama Proyecto Resistencia De este Resident Evil Que se va a enseñar En lo que es La Tokyo Game Show Está abierta Lo que es una página En Youtube Como pueden ver Ahí en pantalla Donde se va a presentar Lo que es El 9 de septiembre Ahí verán Para que entren No vayan a la página De Resident Evil En Youtube Y le dan a la campanita Para que así Les notifique Antes de que lance El video En la Tokyo Game Show Pero también Vamos a transmitir Lo que será Este evento De Resident Evil Así que también Atentos al canal Que ese día Vamos a transmitir Aquí veremos Ya oficialmente Como se llamará El videojuego O si se quedará Con el mismo nombre Proyecto Resistencia Ahí verán Algunas imágenes Que ya lo están viendo ¿No? Sobre donde se ven Unos personajes Se ven como Un grupo de 4 Ojalá No sea un Resident Evil Así cooperativo De 4 Porque veo 4 personas En las imágenes Me da la sensación A un Resident Evil O Break Creo que era Más o menos así Que era medio cooperativo No sé Según las imágenes Por lo que pude Apreciar Supuestamente llegaría Para Playstation 4 Xbox One Y PC Para más información Habrá que esperar La Tokyo Game Show Para más detalles Sobre el videojuego De lo que sería Este Project Resisten O proyecto Resistencia De Capcom Con su nuevo Resident Evil Puede ser Un título Multijugador Dios mío Puede que sea Un título Multijugador Estoy viendo Los 4 personajes Tipo Left 4 Dead Así que No se ilusione Mucho Que podría ser Un Left 4 Dead Tipo Resident Evil Se está notando Se está viendo Según Sigo viendo Imágenes Claramente Me huele A un Left 4 Dead Resident Evil Ya sabe Con la esencia De Resident Evil Porque hay 4 protagonistas Y Creo que si Creo que si Pero vamos a esperar No nos vamos A apresurar Y decir Claramente Lo que no es Pero de momento Mis impresiones Por las imágenes Y lo que Pude percibir Parece un Resident Evil Que será centrado Tipo al Multijugador Y sería una especie De Left 4 Dead Pero bueno Ya el tiempo dirá Si realmente es Un Left 4 Dead Tipo Resident Evil Pues bien Hemos terminado Con estas noticias 3 Por 1 Quiero que me escriba Ahí en los comentarios Que usted piensa Respecto a la decisión De CD Projekt También lo de Warframe's 10 Jumblo Que pasó A una actualización Modo Manco Y por último Que piensa De este Resident Evil Será multijugador Será una especie De Outbreak O será un Resident Evil Así Tipo Left 4 Dead Me lo escribe En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy YaloconGamer Digo hasta luego Me quite a que a loquear Por ahí Hasta la próxima Lecones Bye Bye